Viernes de la segunda semana de Adviento Evangelio y lecturas del día viernes 9 de diciembre del 2022 Memoria de San Juan Diego Primera lectura Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 48, versículos del 17 al 19 Esto dice el Señor, tu Redentor, el Dios de Israel Yo soy el Señor, tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso El que te guía por el camino que debes seguir Ojalá hubieras obedecido mis mandatos Sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar Tu descendencia sería como la arena Y como granos de arena los frutos de tus entrañas Nunca tu nombre hubiera sido borrado ni arrancado de mi presencia Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Salmo 1 Dichoso el hombre que confía en el Señor Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios Que no anda en malos pasos ni se burla del bueno Que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos Dichoso el hombre que confía en el Señor Es como un árbol plantado junto al río Que da fruto a su tiempo y nunca se marchita En todo tendrá éxito Dichoso el hombre que confía en el Señor En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento Porque el Señor protege el camino del justo Y al malo sus caminos acaban por perderlo Dichoso el hombre que confía en el Señor Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 11 Versículos del 16 al 19 En aquel tiempo Jesús dijo ¿Con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas Y se vuelven a sus compañeros para gritarles Tocamos la flauta y no han bailado Cantamos canciones tristes y no han llorado Porque vino Juan Que ni comía ni bebía y dijeron Tiene un demonio Viene el hijo del hombre y dicen Ese es un glotón y un borracho Amigo de publicanos y gente de mal vivir Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión Hoy se celebra la memoria de San Juan Diego De la estirpe indígena nativa Varón provisto de una fe purísima De humildad y de fervor Que logró que se construyera un santuario En honor de la bienaventurada María Virgen de Guadalupe En la colina de Tepeyac En la ciudad de México Lugar donde se le había aparecido La madre de Dios Juan Diego era un hombre maduro Como de unos 57 años de edad Edificó a los demás con su testimonio y su palabra De hecho Se acercaban a él para que intercediera por las necesidades Peticiones y súplicas de su pueblo Ya que cuando pedía y rogaba a la Señora del Cielo Todo se le concedía Juan Diego fue un hombre virtuoso Las semillas de estas virtudes Habían sido inculcadas Cuidadas y protegidas Por su ancestral cultura y educación Pero recibieron plenitud Cuando Juan Diego tuvo el gran privilegio De encontrarse con la madre de Dios María Santísima de Guadalupe Siendo encomendado Aportar a la cabeza de la iglesia Y al mundo entero El mensaje de la unidad De paz y de amor Para todos los hombres Fue precisamente este encuentro Y esta maravillosa misión Lo que dio plenitud A cada una de las hermosas virtudes Que estaban en el corazón De este humilde hombre Y fueron convertidas en modelo De virtudes cristianas Juan Diego fue un hombre humilde y sencillo Obediente y paciente Cimentado en la fe De firme esperanza Y de gran caridad El Evangelio de hoy nos dice que Sea que se presente a Dios Con la forma de vida austera Y de renuncia A placeres materiales De Juan el Bautista O con la condescendencia benévola Manifiesta en la habitual Forma de actuar de Jesús Sus contemporáneos corrían el riesgo De comportarse como niños caprichosos Su mensaje Su mensaje implicaba Un cambio radical de mentalidad Que Especialmente Los letrados y poderosos No estaban dispuestos a realizar Quien no quiere poner en práctica Sus palabras Siempre encontrará Muchos razonables pretextos Para justificarse Llegando incluso A disfrazar el mal Con las apariencias del bien Lo único que no se nos perdonará Como ha dicho Jesús En otro pasaje Es el pecado Contra el Espíritu Santo Es decir Nuestra resistencia A la conversión Debemos ser honestos Con nosotros mismos Y reconocer Que Dios ha hecho Todo y más Con el fin De que nosotros Regresemos a Él Seguramente No nos habrán faltado Invitaciones a retiros A participar Del sacramento De la reconciliación A asistir A una misa O a una plática Y para muchos Esto no ha sido suficiente Dios nos ha llamado De muchas formas Pero muchos de nosotros Como la gente Del tiempo de Jesús Siempre hemos encontrado Un pero A la oportunidad Que Dios Nos ha dado Sea para convertirnos O para crecer En nuestra vida de gracia Prefiriendo muchas veces Continuar en nuestra tibieza Es tiempo de darle Ya una respuesta Generosa al Señor De abrir de par en par Nuestro corazón Para que el amor De Dios Entre hasta lo más Íntimo de nosotros Mismos Y produzca vida Y vida en abundancia Debemos decidirnos ya Que Dios nos bendiga A todos Amén Un saludo Gracias por ver el video.